Veo el equipo con chances, es un equipo ya muy maduro, es un equipo que se preparó a conciencia, un equipo que viene con un proceso largo, que tiene un gran equipo, no solamente futbolístico, sino también humano, que siempre he pensado que eso también termina marcando la diferencia dentro de la cancha, así que sí, veo el equipo con muchas posibilidades y diversas. Sí, el equipo viene con un invicto del torneo local y yo creo que eso nos permite traer esa alegría, esa familia que tenemos allá en el torneo local y enfocarla acá en la Comebol Copa Libertadores. Yo creo que, como te decía, es un nuevo reto para nosotras, afrontarlo, la energía se siente a tope y estamos para hacer historia y lo vamos a hacer. O sea, como que me siento orgullosa de representar porque yo lo peleo para ganarme acá y para ganar este campeonato, pero nada, representar es algo muy lindo, primero que sea de mi país y de mi club, de mis amores, la Copa Libertadores es una obsesión en el viaje. Para quedar campeonas, no hay otra opción en nuestra mente, hay que ir un paso a la vez, un milímetro por día, como me gusta decir, es corto pero también este torneo es muy largo mentalmente, así que creo que nos preparamos muy bien para poder dar los esfuerzos. Ahora la Copa, a la U. Sí, no te voy a decir otra. Creo que es un desafío de conquistar para este club, de una conquista para este club tan grande que es la Libertadores. Entonces, a gente sabe que va a ser muy difícil, pero tengo certeza que a gente va a dar cuenta del recado. Espero que a gente llegue a la final. Primero, siempre digo que son dos campeonatos. Primero, la clasificación. Classificamos, ahí empieza el mata-mata para llegar hasta la final. Entonces, espero que a gente llegue a la final, que Dios quiera, llegue a la final y salga campeones. Y una Libertadores es eso. Es su historia en el día a día. Es su historia para una Libertadores, para un final de año. Y yo creo que sea de esta forma para todas las niñas. La historia de cada una, la superación de cada una. Libertadores es querer el máximo y el único objetivo. Es salir campeona de aquí. Todos substantially. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.